Krupan Una tortuga Krupanot Tortugas Kí Un perro Cún Perros Mojín Un chancho Moj Chanchos Neiter Una serpiente Natroid Serpientes Penguin Un pingüino Penguin Pingüinos Errir Un águila Error Aguilas Cath Un gato Cathod Gatos Llegod yn fawr Una rada Llegod mawr Ratas Kefil Kefil Un caballo Kefilai Caballos Kuningen Un conejo Kuningot Conejos Taru Taru Un doru Teiru Toros Prui Una mosca 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 Un raton Llegod Un raton Llegod Ratones Una oveja Una oveja Tevaid Ovejas Aterren Un pájaro Atar Pájaros Morvil Una ballena Morvilot Ballenas Oyn Un cordero Un cordero Un Corderos Un armadillo Un armadillo Armadillos Un zorro Un zorro Zorros Squarnock Una liebre Squarnockot Liebres Jarr Una gashina Yeir Gashinas Piscotin Un bes Piscot Beses Glóin biu Una mariposa Glóinot biu Mariposas Tullian Una lechusa Tullianod Lechusas Ceiliog Un gasio Ceiliogod Gashos Mochen cuta Mochen cuta Un coballo Moch cuta Coballos Cabr Una cabra Ceifr Cabras Ceiliogod Un 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 Gracias.